Profe, profe, me han servido mucho esas técnicas para activar a los estudiantes. ¿Tienes más? ¡Hola, Flip Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! ¿Sí? ¿Sí tengo más? Miren, lo prometido, desde donde en la página de Cerebrote ya puede ir a buscar la infografía que tiene todas las técnicas organizaditas con el video respectivo. Bien, hoy vamos a activar estudiantes de secundaria o de universidad, grandes, inclusive estudios informales, ¿cierto? Formación para el empleo, todo ese cuento por medio de dos técnicas maravillosas. La primera se llama vínculos emocionales. Todos nosotros tenemos un vínculo con algo y funcionan los otros sentidos. Entonces, algo que les huela a algo. Yo les ponía aquí el ejemplo del olor a la lluvia, del olor a un chicle, del olor a un perfume, ¿cierto? Un sonido que los conecte con algo. Entonces usted empieza ese día a la clase y suelta un sonido y que ellos empiecen a mirar a ver qué es. Pero que tengan algún vínculo emocional con ellos. Con los artistas tienen muchos vínculos emocionales. Entonces, hable de un artista, hable de un cantante, hable de un gamer, hable de una persona importante para ellos. ¿Sí? Empiece a decir, ay, alguien quiere saber cómo fue que tal persona llegó hasta donde está. Y eso los va a enganchar y empiezan a hablar. Porque como ellos saben más que nosotros de esos temas, van a decir, no, profe, lo que usted dice es cierto, pero mire, ella realmente empezó fue en tal lado. Ese es espectacular. Que se ancla mucho de lo que viene abajo. Que se llama temas de actualidad. Vínculos emocionales puede tener como base, por ejemplo, un comercial antiguo. Colóqueles un comercial. ¿Quién se acuerda de esto? Ay, ¿qué vendían? Ay, ¿cómo lo hicieron? Si vas a aplicar mercadeo o alguna materia de estas. Las tendencias y temas de actualidad es ponerlos a hablar, siempre introduciendo el concepto de la clase que voy a dar acerca de lo que ellos están en este momento leyendo y sabiendo. Entonces, yo les decía, por ejemplo, que con la canción de moda le cambiamos la letra. Entonces, yo entro cantando bla, 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 con la canción de moda, pero otra letra. Y empiezan, uy, no, profe, lo dañó, profe, lo dañó. ¿Cómo así? Y así vamos anclando momentos en los que los hago hablar, en los que los hago hablar, en los que yo les digo después, ah, bueno, pero si no es, entonces, ¿cómo es? A ver, dígame. Y empiezan a cantar. Y después de que empiezan a cantar, empezamos a hablar, a hablar. Rompemos ese momento, hacemos la activación de nuestros estudiantes para posteriormente ingresar ya en todo ese fenómeno que es transmitirles la información. Ay, qué bendición, profe. Están las técnicas para los pequeños, están las técnicas para los más grandecitos. Tú decides cómo los activas. Sé que nos faltaron muchas porque no las tenemos todas. Nos las puedes dejar acá en los comentarios o en el blog. Con mucho gusto aquí en Cerebrote. Te escuchamos y esta semana viene la disposición, la disposición de eso. No te lo pierdas. Todo acá en Cerebrote. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto. Gracias.